creo que ya sé por qué es aquí cuando tenemos en nuestra función principal cuando íbamos almacenando la cantidad de veces que aparecía cada dígito e íbamos reduciendo el número comparábamos si es que era igual a cero en ese caso decidíamos resetear el contenido del vector ap y luego hacíamos esta evaluación entonces no debería darse eso porque al borrar el contenido de ap cantreps, la cantidad de dígitos que se repiten siempre nos daría cero lo cual no es conveniente entonces esto de aquí tiene que ser luego luego de haber asignado esto entonces podemos hacer lo siguiente si la cantidad de cifra menor es igual a cantreps entonces vamos a crear una variable aquí dentro entero valor aumentar si es que la cantidad de cifra menor es igual a la cantidad de veces que se repiten en ese caso si tenemos que aumentar un valor en una unidad ¿si? entonces entonces luego fuera del dígito ya no es necesario estar dentro del dígito borramos el contenido de ap y vamos a retornar favorables con el valor que se le tiene que aumentar si es que es diferente la cantidad entonces el valor aumentar será cero simplemente acá no se le suma nada pero si es que si es igual el valor aumentar es uno y acá enviamos uno más y volvemos a llamar a la función constantemente y acá el foro se encarga de limpiar el contenido vamos a ver si es que esto funciona ahora agregamos nuevamente los datos 2313 250 13 0 366 224 31 62 2221 4 calcular el resultado todavía es cero ¿a qué más podrá deberse? porque no hay error alguno quiere decir que estos valores se están copiando normal que se está calculando la cifra menor de cada dígito y la cantidad de dígitos que se repiten esto es lo que no se cumple una manera para detectar el error una manera para detectar el error podría ser escribir momentáneamente un listbox que nos muestre la cantidad de el menor dígito de cada número de este vector de esa manera vamos viendo si es que las funciones están funcionando como el de bien entonces acá cuando se calcule el dígito menor de cada número luego de que ya se lo incluye instantáneamente vamos a mostrar esos valores las que dice menor a la list 2 2 le vamos a agregar un elemento que sería cifra menor convertida a cadena entonces hay que empezar los valores 313 1 250 3 6 0 3 5 2 2 4 3 1 3 5 2 2 2 1 1 4 el resultado va a ser correcto entonces como vemos hemos encontrado una función que no funciona correctamente si eso está incorrecto entonces todo lo demás también lo estará nos da menos 1 todos los valores de la cifra menor y es algo lógico porque el valor dijimos que era menos 1 y que la cantidad menor más bien dicho la cifra menor siempre sería mayor que menos 1 pero menos 1 en realidad siempre será menor que esa cantidad lo que aquí deberíamos haber puesto sería como parámetro 10 para que siempre sea mayor que las cifras que puede ser hasta 9 en ese caso para la primera cifra se reemplazaría automáticamente el valor de 10 por la cifra menor correspondiente entonces tal vez el problema no esté en la función sino simplemente en el momento en que la llamamos 1 dígits en vez de menos 1 sería 10 y acá igual tal vez esto lo funcione o tal vez no tenemos que continuar probando las distintas alternativas bien lo tenemos 23 13 250 360 366 22 4 3 1 62 2 2 1 4 resultados 5 ahora creo que exagero bien vamos a ver si es que coinciden estos valores la cifra menor es 1 acá es 0 acá es 0 acá es 1 acá es 0 acá es 1 y acá me dice 10 me dice incluso que el resultado es 5 lo más probable es que esté considerando al 60 y al 4 porque en este caso no se repite ninguno y deben quedarlo mejor cuando la cifra era 60 cuando el número ingresado es 60 entonces 6 y 0 almacenan 1 y 1 respectivamente nuestra función min dígits que nos permite tener los valores mínimos en 60 nos daría 0 y acá nos daría 0 porque la cantidad de dígitos que se repiten es 0 entonces si lo consideraría en realidad si el enunciado no tuviera este ejemplo de aquí por lo que nos dice donde se calcule la cantidad de elementos cuyo dígito menor se iguale la cantidad de dígitos iguales del elemento entonces lo más lógico sería que en 60 no existen dígitos iguales 0 y la cifra menor es 0 por lo tanto 0 igual a 0 y este si se contara pero como nos damos un ejemplo tenemos que basarnos tanto en el enunciado como en el ejemplo entonces si es que es 0 entonces simplemente no se considera vamos aquí y nos dice donde podríamos cambiar eso a ver y 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 Gracias por ver el video.